Gran fiesta de Halloween en San Francisco del Valle, Ocotepeque. Ven este 11 de noviembre al Salón Municipal a partir de las 8 de la noche hasta el amanecer a disfrutar de la gran fiesta de disfraces a Melissa. La monstruosa Ultra Music ElectroNuras con la leyenda DJ Nelson. Se premiarán los tres mejores disfraces de la noche con la puntuación. Creatividad 20%, originalidad 20%, actuación 20%, nivel de complejidad en la elaboración 20%, y apoyo del público 20%, primer lugar 5.000 empiras, segundo lugar 3.000 empiras, tercer lugar 2.000 empiras. Prepara tu mejor disfraz, participa y gana. Esta es una fiesta de miedo que no te puedes perder. Te invito a Club Deportivo Real San Francisco en la tierra chucuyuca de cuentos y leyendas. Nos vemos. ¡Es Halloween! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!